Estáis disfrutando también de los hábitos saludables y que entendéis, entendéis su importancia. Por ejemplo, un día como hoy, con este calor, que vamos a hacer ejercicio, ¿qué es algo que tenemos que hacer? Algo importante que deberíamos hacer hoy. A ver, beber mucha agua, así es, hidratarnos. Eso es fundamental, ¿no? Porque, como veis, hace mucho calor, sudamos, nuestro cuerpo está trabajando y tenemos que hidratarnos. Así que también, pues bueno, muchísimas gracias por la colaboración de nuestra fundación, de la Gasol Foundation, con el Ayuntamiento de Madrid. Pues así, gracias a esa colaboración, podemos acercaros a estos hábitos a través de las escuelas deportivas municipales. Los cuatro pilares básicos de nuestra fundación, los cuatro pilares básicos saludables, la actividad física, el deporte, la alimentación saludable, el sueño y el bienestar emocional, son fundamentales para rendir no solo la pista, sino también fuera de ella.